La verdad estoy harta, estoy harta de que mi tía Yasmin siempre se haga la víctima, cuando mi madre lo único que ha hecho es darle un techo donde pueda dormir. Desde que llegó mi tía Yasmin, en la casa se acabó la tranquilidad. Lo único que ha hecho es meter a todos sus hijos. Mi tía Yasmin es una malagradecida, porque mi mamá se portó como la madre que nunca tuvo, y ahora la odia. Bienvenida, Celia. Buenas tardes, Rocío. Te presento a Nora y a Mario. Mucho gusto. Ellos son nuestros especialistas esta tarde, y bueno, queremos solucionar este conflicto que, Dios mío, o sea, ¿cómo es que...? Primero, ¿cómo le hacen para vivir 16 personas en un predio que, si bien es cierto, está como subdividido, son como una especie de departamentos, han estado construyendo hacia arriba? Sí, así es. Es muchísima gente. Pues sí, Rocío, exactamente, es muchísima gente, la verdad, mira, pues ya, ya me cansé, me cansé de que vivamos tantos en, como tú dices, en el mismo predio. Oye, pero a ver, ¿de dónde salen tantos? Marisol y Yasmin son tu mamá y tu tía, respectivamente. Sí. Después, ¿ellas son únicas hermanas? Sí. ¿Y de dónde salieron tantos hijos? ¿Cuántos hijos tiene cada una? Marisol, mi mamá, somos dos, mi hermana de 14 años y yo. Y de mi tía Yasmin son cuatro hijos. ¿Y luego tú tienes hijos ya? Sí, yo tengo tres. ¿Y esos tres hijos obviamente viven contigo? Yo vivo con mi esposo. Y tu esposo, entonces ahí ya vamos como cinco, seis, siete. Luego tu tía con sus cuatro, dijiste, o tres, cuatro. Cuatro y su esposo. Son seis, son doce. Y mi prima Kenia. Trece. Kenia vive con sus dos hijos y su esposo. Dieciséis. ¿Cuántos cuartos son? Pues en realidad somos nueve cuartos. O sea que viven más o menos dos por cuarto. Sí. Aproximadamente. Bueno, no está tan mal, ¿no? Sí. No está tan mal, pero lo que está mal, creo yo, es que no existe una sana convivencia. O sea, se la pasan peleando tu mamá y tu tía. Lo que pasa es que, mira, te voy a platicar. En esa casa ya no hay tranquilidad. Desde que falleció mi abuelo hace cinco años, mi abuelo, pues, mi mamá era hija única. Ella es dueña de la casa. Se la dejó a ella. Mi tía, Yasmín, es hermana adoptiva de mi mamá. Lo que pasa fue que fue la última voluntad de mi abuelo. Mi abuelo decidió así que vivieran. Mi mamá, pues, lo complació en hasta el último momento. Oye, pero a ver. La invitó a vivir ahí. Pero a ver, vamos por partes. Tu mamá es hija única biológicamente, hablando de tus abuelos. Pero tu tía, Yasmín, resulta que es hija adoptiva. Exactamente. Pero, por ende, al ser hija adoptiva, supongo, tiene los mismos derechos que tu mamá. Porque si fue reconocida legalmente, Mario, y si fue registrada legalmente como hija de los señores, tiene derechos. Sí, es correcto. Cuando un juez abre una sucesión, ve quiénes son los hijos reconocidos por el padre y ambos tendrían derechos para recibir un bien inmueble, que en este caso, y dividirlo por partes iguales. Exacto. O sea, hasta ahí, pues, podría tener derechos, ¿no? ¿O no? Sí, Rocío. Lo que pasa, ese no es el problema. Ajá. El problema es que ellos no ayudan para nada. La luz, el agua, el predio, todos los servicios que tiene una casa, nosotros nos hacemos cargos de ella, Rocío. Cuando dicen nosotros, te refieres a tu mamá y a ti. Yo y mi mamá. ¿Nada más entre dos? ¿Por qué? Porque mi tía y mi prima nunca tienen dinero, Rocío. Espérame, o sea, ¿ustedes dos pagan lo de 16 personas? Sí, así es. ¿Y por qué hacen eso? Nosotros nos hacemos cargo porque ellos nunca tienen dinero. Pusieron de pretexto la pandemia. Exactamente. ¿Cuánto llevamos con la pandemia, Rocío? No, pues ya casi dos años y todos pusiéramos de pretexto la pandemia, Dios mío. No es posible que ellos no tengan dinero. Ni siquiera un peso dan en esa casa. ¿Y de qué comen o de qué viven? ¿De aire? Pues no lo sé, Rocío. Mira, ellos trabajan. ¿En qué? Su marido de mi prima trabaja. Tiene un transporte público. Pues entonces, ¿qué le da dinero? Pero mira, Rocío, yo te voy a decir una cosa. Yo vengo cansada porque no tienen para los servicios de la casa. Pero porque sí hacen sus fiestas todos los fines de semana. Ellos invitan a sus amigos, tienen para el vino, tienen para esto. ¿En la casa? Porque exactamente... Y ustedes ya lo han hablado, o sea, no digo confrontarse así a gritos y demás. Mira, Rocío, tomando eso en cuenta, hemos tratado de hablar con ellos. Cada que mi mamá les cobra, va y les dice, mi prima y mi tía se ponen agresivas. Han llegado hasta a golpearse, Rocío. No puede ser posible que ahora se oyen a muerte, Rocío. O sea, tu mamá y tu tía, que son hermanas, han llegado a golpearse. Exactamente, sí. Y mi prima se pone al tú por tú. Obviamente yo no me voy a dejar. Oye, ¿a nombre de quién están los recibos de luz, gas? De mi mamá. No, bueno. O sea, que si se dejaran de pagar los recibos, la bronca es para tu mamá. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos las que nos tenemos que hacer cargo de todo y no se me hace justo. Porque además, digo, no es una solución dejar de pagar los servicios, porque también tú te das una patada, ¿no? O sea, pero independientemente de eso, se tiene que pagar reconexión, no solamente te afectas tú, afectas a los demás. Y tu crédito, y tu nombre, etcétera, etcétera. Sí, así es. Entonces, aparentemente, Yasmín no entiende de razones, tampoco su hija, pero quieren seguir viviendo ahí. Sí, exactamente. Ya nos dijeron que no se van a salir, Rocío. Yo ya estoy cansada, harta, ya no sé qué hacer. Ya hablé con ellas, ya les dije, no se me hace sano, Rocío. Hay niños viviendo en ese techo. No, ni justo. Hay niños, exactamente. ¿Cuántos años tienen los niños? Hay niños, mis hijos tienen 13, 12 y 10 años. Mis sobrinos también están chicos. Tengo una sobrina de 13 años, el otro niño es de 15 y la niña es de 17. ¿Y cómo se llevan entre niños, eh? Pues mira, Rocío, hay veces que se llevan bien porque son niños, pero nada les parece que porque juegan en tal lugar es de ellos, se sienten los dueños y creo que no es justo, Rocío. ¿Cómo? No se vale, no se vale porque basura que tiran, basura que dejan. Uno tiene que estar, a mí no me gusta vivir así, a mí no me gusta vivir así, a mí se me da vergüenza que llegue alguien a visitarme y que el patio esté sucio. O sea, ¿cómo va a ser posible eso? O sea, como que no tienen mucha conciencia. No, exactamente no. Y no entienden razones aparentemente. No, ya les hablamos, ya les dijimos y no, mira, se llegaron a golpear, mi mamá es diabética. Y a mí, yo sí tengo miedo de que mi madre se me ponga más mala. Yo me hago cargo de las enfermedades de mi mamá y eso es lo que ellos no entienden. Yo tengo que ayudarle a mi mamá en casa, tengo que ayudarle para su enfermedad y no se vale, Rocío, no se vale lo que ellos hacen. Oye, ¿cuánto llevan con todo este rollo? Porque digo, iba a decir viviendo, pero pues eso para mí no es vida. ¿Cuántos? Cinco años. ¿Cinco años cuando falleció mi abuelo? ¿Cinco años con esa situación? Y tres años cuando acaba de llegar mi prima Kenia. ¿Y cómo te llevas tú con Kenia? ¿Me lo platicas después de la siguiente pausa? Porque, digo, independientemente de que no es sano para nadie, pues hay niños viviendo ahí, los pésimos ejemplos que están recibiendo y muchas otras circunstancias que se están viviendo. Nada como convivir y vivir pues en armonía, ¿no lo cree usted, público?